Bienvenidos a nuestro Coffee Break que llega a ustedes gracias a Frutop. Frutop, el que te cuida, te quiere. Y como todos los días venimos a hablar con ustedes de dudas existenciales, de temas del momento, porque sabemos que ustedes tienen una opinión y nosotros también. Y por supuesto, en el momento, en la actualidad hay mucha comida, hay muchas fiestas, hay muchas situaciones que involucran decisiones importantes en la vida, como por ejemplo, si el brownie... El brownie, los brownies... Mira, Rick, es un tema importante. Créeme, Créeme, Rick, así mismo que de ahí dije... El brownie se puede comparar con un pastelito cuando tú decides agregarle nueces o no a un brownie. Pero obvio que con nueces. ¡Obvio que con nueces! ¡Imposible! ¿A qué Rick dice sin nueces? No lo he pensado. ¿No lo has pensado? Espérate, espérate. Las leyes son buenas. No, en un brownie. En un brownie. Claro que sí, porque le da ese crunchy adicional por dentro, esa esponucosidad. De repente tú haces crack y sientes el crunchy sabroso, o sea, le queda súper bien. Es una cuestión de textura. Mira, definitivamente, para mí, personalmente, Paloma Rodríguez, que incluso me dedico a vender brownie, ya saben, a la orden, Pani, Baker y B. O sea, que si le gustan sin nueces. Sin nueces. La opinión de una profesional. De una profesional de los brownies, le puedo decir... Dame el favor. Hay que me diga que sin nueces no puede ser una profesional de los brownies. No, no, no. 809-338-1033. ¿Cómo te gustan los brownies? Con nueces sin nueces. Para mí la gente le gusta más sin nueces. Porque es mentira. Yo no sé si le gustan más así. Es una buena pregunta. A mí me sorprende que a ustedes les gustan con nueces. A mí me sorprende que te gustan tan plain. Mira a mí, mientras más cosas le entren a un brownie. Hay más textura, más locura. No, no, espérate, espérate, no te pase tampoco. No, no te pase. De ahí nada más, agrégale una bolita de helado. No, pero espérate. No, no. Vámonos, 809-338-1033. A ver. Dime qué tres. A ver. Hola, ese sí, sí, no es, pero, 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 sí me gusta tener como M&M's o galletitas. Ah, tú ve, tú ve. Ah, pero tú también. Se le puede agregar muchas cosas. Pero no nueces, manita. Es que yo no entiendo cuál es el force con la nueces. Primero, muchas gracias. Lo primero, muchísima gente incluso es alérgica. La verdad es que es un peligro ponerle nueces a los brownies. Porque usted no sabe si la otra persona es alérgica. Hay muchísimas personas alérgicas a las nueces. Claro. Y entonces, tú te imaginas lo chulo de que, ay, dame un brownie de regalo de Navidad y de repente. ¿Tú sabes cuántas cosas tiene el nueces? O sea, el que es alérgica a las nueces, simplemente tiene que estar pendiente de eso. Viven para, viven para. Yo conocí a alguien recién que era alérgica a las nueces y andaba con su EpiPen. También, por si acaso. Otra llamadita, 809-338-103. Buen día. Muy buen día. ¿Con quién hablamos? John Castro. Ah, John Castro. Ay, en ese castillo. ¿Cómo son los brownies? Cuéntanos. Los brownies en este castillo son bien, muy, y sin nueces. La nueces no van a ir. Sin nueces, Bando. No, no, no. Es castillo. La nueces dejéla para Navidad. Ay, plain. Pero tan buen Navidad. Tuve cazo. Con eso pasa igual que la pasa, se la quieren echar a todos, ¿no? Ajá. Gracias. No, no es lo mismo. Gracias, John. Yo creo que es cuestión de al quien le guste textura en su boca. Hay una llamadita. 809-338-103-3. Es brownies con o sin a nueces. Dime. Con nueces. Con nueces. Muy bien. Una persona que sabe. De la mía. De gastronomía. Para nada. La nuece, la nuece, la nuece, la nuece. Como Graciela. Y what the party. Sin nueces. Vamos a la próxima llamadita. Tenemos otra. A ver. Ah, tenemos un WhatsApp. Ah, sí, también nos pueden escribir, by the way, por WhatsApp o mandar una nota de voz al mismo número. Así que por ahí tienen otra vía de communication. Vamos a coger primero esta llamadita. A lo buenas. Están, dime, ¿te gustan sin nueces, verdad? Cuenta. ¿Aló? Sí, buen día. Buen día. ¿Con quién hablamos? Con Alta Gracia. Alta Gracia. Cuéntanos, Alta Gracia, con o sin nueces, el brownie. Con nueces. ¡Yay! ¡Punto! ¡Punto para la nuece en el brownie! ¡Puntito! 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 ¿Qué tenemos por ahí en el WhatsApp? Veamos. Tenemos aquí, buen día, Eduard Guzmán por aquí, con nueces. ¡Edward! Fui buena, te sabía yo que no nos iba a abandonar nuestra gente. Eso. Gente que sabe. Yes. No, no, no. Que le gustan las mezclas extrañas. No, eso no es mezcla extraña. Eso debería ser. ¿Sabe qué? Para mí, que la primera persona que le entró una nuez a un brownie fue igual que la bichuela con dulce, que la gente estaba como, ¿qué es eso? Y de repente se volvió viral, porque es delicioso. No. A ver, a ver. Otra llamadita. Próxima. Buenos días, chicos. Oh, amé. In the house. ¿Con o sin nueces in the house? Con nueces. ¡Con nueces! ¿Qué es eso? Está manifestando a la gente la realidad. Señor, la gente está hablando. Es que a usted incluso le quiten el protagonismo al punto complemento. No, complemento, se llama complemento, se llama complemento. No, se le incrementa la versatilidad. Complemento, 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 complemento. ¿Qué tú le quitas la texura? ¿Qué tú iba a decir, Ray? Yo no me he decidido todavía, pero sí tengo que decir que hace sentido la nuece, porque tú comes pila de chocolate con nueces. Exacto. Debo de admitir que es que yo no como chocolate con nueces. Ah, pues eso tú ves, que es un problema tuyo. Pero no. No, no, no. Aquí hay gente. No es la realidad. No, incluso gente que come chocolate con nueces, yo estoy segura que no. No le gusta los brownies con nueces porque es que de verdad como que le resta. O sea, yo siento que es como un problema porque tú estás ahí como en esa... Señora, hay gente que no le gusta el chocolate. Suavecito y de repente una nuez ahí en mi diente. ¿Sabes lo que a mí me gusta? La mezcla de que como que es un poquito, no es salado, pero no es dulce. No, pero es una cosita... Entonces es como un balance. Sí, exacto. Una armonía como... Pero sobre todo lo de la textura. Crunch, crunch. Ocho, cero, nueve, tres, tres, ocho, ciento, tres, tres, tres. Está ganando el brownie con nueces porque definitivamente es una delicia. Es más gourmet, técnicamente. Espérate, producción. ¿Tú tú lo comes con o sin nueces? Producción. ¡Con nueces! Eddy, dale para allá. ¿Con qué? Whatsapp. Tenemos una nota de voz. Vamos a ver. ¿Tenemos Whatsapp? Vamos a ver Whatsapp. La verdad es que el brownie es bueno como quiera, pero si me pregunta, yo prefiero que tenga su nuece. ¡Yee! Otra nuece, no es cero. Esas nueces están felices. Yo no voy a dejar para una sola. ¡Ay! Dice nuece sin nueces. ¿Cuál es la cosa que se fuera dando? Vamos, tres a cinco. Ay, tenemos una llamadita. Vamos a correr la llamadita primero. A lo buena. Live. Bueno, ya yo llamé, pero para explicarle a la joven que si yo me lo como sin nueces, es como que yo te voy a comiendo el coche de chocolate. ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué diferente! ¡Wow! ¡Wow! La textura es diferente. ¿Le explicaron bien, joven? No, no. Es que literalmente, a nivel gastronómico, las recetas son dos cosas completamente... Eso es como que tú digas que un pastelito es lo mismo que una empanada. Son dos cosas diferentes. Sí. Por otro lado... Similar, pero diferente. Tenemos aquí en Whatsapp, nos escriben, dicen, negativa la copia, sin nueces. Paloma, que hay gente que te apoya. ¡Ah! La mía. Y tenemos otro Whatsapp, a través del 809-338-1033. Estamos en otro Coffee Break, hablando. ¿Cómo prefieren los brownies? ¿Con o sin nueces? Dicen, hello. Lo prefiero con nueces. Ja, ja, ja. Con una risita malvada. Bueno, sin nueces va a cuatro, con nueces va a seis. No está tan lejos. Pero yo de verdad entiendo, yo entiendo y creo que el tema de las nueces fue así como pasó con la pasa. Dijeron como, miércina, no se están vendiendo suficiente y hay que hacer algo. ¿Por qué será que no se estaban vendiendo suficientes? Boring. Porque era burrito y la gente quería... No, no se está vendiendo suficiente la nuez, no lo brownie. Igual que los pastelitos, la pasa no se venden suficientes, pero los pastelitos se venden mucho, entonces vamos a agregarle. Mira, yo lo comparo, mira, yo lo comparo también. Tú ve, me voy un poquito de tema, en verdad. Banana bread, por ejemplo. Sin nueces, ¿qué es eso? Yo le echo el doble de lo que dice la receta. El doble, igual que las nueces, yo le echo el doble de lo que dice la receta. El doble. El brownie, tú dices. El brownie. ¿Qué yo dije? La nueces. El brownie. Yo me decidí, me voy sin nueces. Sin nueces. Yo sabía. Yo lo sabía. O sea, sí, sí. Sabemos que tú tienes problemas con las texturas. Sí, no. Y es mejor porque tú sabes que esperaste tú, que no tienes sorpresa. Mira. Ay, me gustan las sorpresas, me gustan las sorpresas. Y no hay ninguna sorpresa, es una delicia en cada bocado. Es como que, mmm, cuántas cosas aquí, qué rico. O sea, es que señores, está más que claro. Y las llamadas lo han demostrado. Brownie con nueces. Y hasta aquí, nuestro Coffee Break del día de hoy. Brevemente, antes de concluir, antes de concluir, tenemos aquí alguien que nos quiere que dice dos sin nueces y uno con saludos a Edgar y Diego. Dos pichones de tres y cinco años. Saludos a Edgar y Diego. Pero los niños son más piqui, los niños son más piqui. Aguarden. Con esa votación estamos seis a siete. Y si agregamos los tres votos que tenemos en cabina, que somos cincuenta a cincuenta, básicamente. Sí, igual, seis a siete, sin nueces seis con nueces a siete. Es decir, que el país está casi dividido en este tema. El país. Yo no estoy segura de que ella haya cantado todos los votos. Claro que sí. No, no estoy segura de eso. Vamos a hacer otro poll. Ahí no está lo de nosotros. Vaya a nuestro Instagram, at TMB133, para que voten. Vamos a poner un poll ahí también, para tener como dos. Es más, yo voy a poner mi poll. Y el último, el último WhatsApp que tenemos es, yo siempre he sido Team Meg, pero sin nueces. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Y eso no era decisivo? Miren, decisivo que hemos votado empate. Todavía que quiero. No, ahora hay que estar por parte. Bueno, es verdad. Bueno, se quedó así empatado, señores. Vamos a desempatar en las redes sociales. Así que entre a TMB133. Vamos a poner un poll para que ustedes decidan. ¿Cómo es sin nueces? Y Paloma, no te avisando a toda la gente que tú conoces que no le gusta la nuez. El país está dividido. Y lo hemos comprobado. Hasta aquí el Coffee Break. Este segmento llegó a ustedes gracias a Fruit Top. Prueba el intenso sabor de Fruit Top con vitaminas A y C. Pruébala en sus sabores. Citrus, Fruit Punch, manzana, pera y uva. O Fruit Top, el que te cuida, te quiere. ¿Y qué viene por ahí? Bueno, bueno. Ha llegado el momento de ese Jack porque está bien apretado para los que han estado atentos. Así que no se lo pierdan. Se puede ir hoy. Se puede ir hoy. Dinerito, cash, cash. Cash, cash. Efectivo, en el bolsillo. Así es. Y entre tanto, vamos a ir disfrutando de este buen viernes con la buena música de 103.3. Mix 97.1 Santiago. Muy bien, chicas. Les queda un minuto para terminar el examen para ser abogadas igual que Kim Kardashian. Meg, ¿tuviste el examen? Todo dificilísimo. Ay, sí, mija. Yo me voy a dar una...